Para resolver esta ecuación primero vemos cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar, la segunda verdad, porque tiene valor absoluto igual a otro valor absoluto, así que esta sería la fórmula, el cual dice que primero se iguala a los que están dentro tal como están, o sea, 2x más 2 es igual a 2x más 1, ya iguale los que están dentro, ahora viene el símbolo que es o, y ahora el que está dentro del primer valor absoluto que es 2x más 2, viene acá, y esto es igual a lo que está aquí adentro pero con un menos afuera, verdad, o sea un menos va a multiplicar a todos los que están acá adentro, menos por este más sería menos, sería menos 2x, ahora este menos multiplica a este más, más por menos es menos, o sea menos 1, y ya está, ahora por acá, a este lado los x, así que 2x por acá, este 2x pasa al otro lado y cambia de signo, ahora queda más, ahora va a ser acá menos, acá el 1, y más 2 pasa como menos 2, signo cambiado, ahora 2x menos 2x va a quedar 0, 1 menos 2 va a quedar menos 1, verdad, ahora 0 va a ser igual a menos 1, no, verdad, entonces no nos vamos a quedar con esta respuesta, entonces vamos a ponerle que no nada más, ahora resolviendo acá, a este lado los x, así que se queda acá 2x menos 2x, se traslada y pasa como más 2x, acá se quedan los números, o sea el menos 1, ahora este más 2 pasa para este lado como menos 2, signo cambiado, 2x más 2x, 4x, menos 1 menos 2 menos 3, ahora el que está multiplicando, o sea el 4 pasa para el otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo, listo, entonces tenemos una sola respuesta, porque esta respuesta era absurda, así que la única respuesta es menos 3 cuartos,